que presiden la mesa. Es un gusto, un placer estar acá, conocerles y conocer su municipio. Hablaba con el comisario que es el primer municipio que mi memoria guarda. Había un vecino patsunero en la cuara donde yo crecí, desde muy niño, siete años, ocho, para acá. Es el primer municipio que guarda mi memoria. Y hoy tuve el privilegio de conocerlos. Es un placer estar con ustedes y enhorabuena que el desarrollo de la tarde sea muy bueno. Y espero que les agrade la participación de parte del Departamento de Tránsito. Gracias. Gracias, licenciado. Bueno, pues vamos a comenzar con esto. Como primer punto tenemos la intervención del concejal cuarto, que es don Juan Barrán, con una oración. Les pido de favor de ponerse de pie. Y pues cada uno de nosotros sabemos la creencia que tenemos, ¿verdad? Bueno...